Incondicionales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en The House of Predator, listos para vivir esta experiencia que tiene Adidas para todos nosotros. ¡Acompáñenme! Tomamos el metro para dirigirnos a Tango Stadium, donde los futuros cracks están preparándose para demostrar su talento dentro de la cancha. ¡Tranquilo! ¡Muy venidos a Tango Stadium! ¡Saltan bajo su propia vez! ¡Si se atreven! ¡Fuera de mi carro todos! ¡Saltan! ¡Saltan ahora! ¡Una zona, una, una! ¡Has dejado de beber! Vamos a pasar una zona peligrosa. Durante los invitamos a que pasen a ver los Zapatos Predator. ¡Adelante, bienvenidos! Con el paso de los años, podemos reafirmar que los Predator son ideales para el ataque. En esta sala observamos la evolución del calzado y sus diferentes versiones. Nos dirigimos al centro de investigación Predator, donde nos explicaron el proceso de creación de cada modelo. Predator, ¡está! Pasan los años y los Zapatos Predator siguen siendo referentes para el ataque. Ahora sin cordones y con material elástico que comprimirá el calzado al pie, sin duda serán los aliados perfectos para cazar a tu presa. Los Predator están de regreso. Yo ya los probé, están increíbles y ahora falta que tú los utilices. Yo soy Miguel Cámara y nos vemos en la próxima.